¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ya vuelvo otra vez con eso Ya lo que quería ir era a mi nueva forma de organizarme Que quiero contaros también un poco aprovechando este vídeo Que seguro que os interesa Y es, está haciendo, pues bueno, aparte de que esto es un lío Esto es como una especie de nido de cosas raras, ¿vale? Lo que vais a ver aquí son dos días separados Lunes, martes, ¿vale? Y lo que está haciendo son, como veis, todo list Con cuadraditos para rellenar Lo que hago es, antes de empezar el día Incluso la noche anterior Me gusta hacer, ponerme todas las cosas que tengo que hacer Para que ese día cuente, avance Y que ese día sea un día en el cual he avanzado hacia mis objetivos ¿Vale? Y me lo separo por secciones En plan, actividad tal, tengo que subir esto Tengo que hacer tal, tengo que grabar tal Tengo que promocionar tal Tengo que hacer... Una vez cumplo esas partes Y cumplo todas esas áreas de mi vida Siento que ese día ha cumplido Entonces me marco una casilla Tachando tareas en esa línea Pero, como siempre, os seguiré contando Cuando ya vaya avanzando Además, también me he puesto objetivos de semana Los cuales, pues eso Quiero ir desarrollando Bueno, me he salido ahora mismo A dar una vuelta Después del primer bloque de trabajo Lo que hace falta para desconectar Y, bueno Lo que yo he puesto son los Growbits Que voy a avisaros simplemente No quiero cargar esta promoción Pero simplemente os digo Que con ahora mismo en Growbits Tenéis un ofertón Vale, tenéis hasta el 50% de descuento En muchos artículos de la web Y encima con el código megería Tenéis un 10% adicional Y el envío gratis Así que aprovechalo Yo personalmente mis favoritos son Los Pro Max Y estos que son los Pro 4 Que son los últimos productos Que han sacado Growbits Que es una mezcla entre La Airson normal y la Airson Pro Max Una locura El mejor calidad-precio con diferencia Así que nada Os lo dejaré en el link de la descripción Por si acaso queréis Pillar algún producto Son ahora mismo aproximadamente A las 11 de la mañana Y lo único que hago para tomar Que entre mi cuerpo Es un café a lo mejor En una parte de la mañana Y eso es una forma Que incluso no es No es algo mal negativo No corta para nada el ayuno De hecho lo potencia Por los efectos que tiene Y nada Simplemente es una forma De tomar algo a mitad de mañana Que me haga activarme Que me haga estar bien Y encima me gusta mucho Saber café Soy gran fan Que te voy a decir Así que nada Ahora volvemos a casa Tranquilamente este paseo Y entrenamos Porque además toca Entrenamiento de pierna Y por eso aprovecho El impulso de la cafeína Para meterle caña En ese entrenamiento Y esta vez va a tocar Entrenamiento de pierna Así que vamos para casa Y vamos a darle caña Vale chicos Estamos aquí entrenando pierna Y como veis Esta es una parte Del gimnasio que esencial En algún vídeo pronto Vale Les contaré cuál es Mi rutina actualmente De entrenamiento Mi split Mi nutrición Mis objetivos físicos Os lo contaré en un vídeo Pero bueno Simplemente centrándonos En el tema de este vídeo En el control ayuno El hecho de entrenar Con ayuno Ya lo dije en el anterior día No me supone nada A la hora de entrenar Os lo juro Tenemos energía y calorías De sobra Para poder tirar un entrenamiento Y para poder rendir Al máximo De las comidas Que comimos ayer De verdad Yo ahora mismo Son las Ahora mismo son las 12 de la mañana Y no noto nada De hambre De sensación De ganas de comer De hecho Aún no ingerir Una sola caloría Salvo el café Vale Y haremos la primera comida Ahora Después de este entrenamiento A lo que voy Es que ya tenemos Calorías suficientes almacenadas Como para poder Gastar esa energía Ya hemos comido suficiente Ayer como para poder hoy Tener esa energía Para entrenar Como para tener que meter Aún más calorías O aún más comida En el cuerpo Y tener que entrenar De esta manera Ya os digo Estoy más que preparado Y con una energía Más que suficiente Para poder reventar El entrenamiento de hoy Y el hecho De tener un ayuno No involucra nada Que mucha gente Sí que me lo dice Al igual que entrenar A las 7 de la mañana O a las 6 O a las 5 O donde quieras Simplemente Si calientas bien Si tienes algo de comida En el cuerpo Y puedes tirar Para delante Tío No necesitas nada más No necesitas nada más Bueno He acabado de comer ya Habéis visto La comida número 1 De este día Esa es la primera comida Judías verdes con pechugas No metemos ni carbohidratos Da igual La verdad es que Simplemente Lo que más me importaba Era meterle esa cantidad De proteína diaria Que precisamente Al hacer el ayuno Tenemos que tener cuidado Chicos Obviamente Estamos comiendo Una comida menos O dos comidas menos Si contamos el almuerzo Que obviamente De alguna forma Los macronutrientes Tenemos que compensarlos ¿Vale? No quiere decir Que comamos menos comida En general Yo por ejemplo Lo que hago Para la proteína Es hago la comida 1 En la cual meto bastante proteína Con el yogur de proteína Que tiene 10 gramos de proteína Con las pechugas Que me he comido Si me apetece algún día Meto un par de latas de atún Lo que haga falta Para llegar a esa proteína Luego hago una segunda comida Que es la que haré después Para merendar En la cual Bebo un batido de proteínas Que luego os lo enseñaré Y luego para cenar Pues algo que también tenga Algo de base de proteína Justo hoy he subido por la mañana Una publicación Aquí a la cuenta De Noticias Tien Que podéis seguir Comparto diariamente Reflexiones y ideas Que bueno Que voy aprendiendo Y que voy aprendiendo La comunidad Y hablaba sobre la desmotivación Lo cual os ha gustado un montón Y veo que Es un tema que realmente os toca Y realmente Sufrís con estas etapas De desmotivación Y eh Os tengo que decir una cosa Yo soy el primero Que sufro etapas de desmotivación Etapas de bajona Etapas de sentirme una mierda Súper incapaz Quiero dejar claro aquí Quiero romper lanzas Para todas aquellas personas Que vienen a las redes sociales Y piensan que todo el mundo Que está viendo las redes sociales Todos son súper felices Todos son súper motivados Todos Yo por ejemplo Me despierto todos los días Con ganas de reventar el mundo Hay días que no me apetece eso Hay etapas Hay semanas Que a lo mejor no estoy así O por ejemplo Ahora mismo puedo estar en una etapa En la cual mentalmente No estoy tan fuerte como otras veces Acabo de tomar una decisión importante Acabo de estar en un proceso Que mi vida ha tambaleado un poco Entonces Es normal que no me sienta tan potente O tan fuerte O tan capaz Como me sentía antes Pero ante estas etapas Tenemos que actuar de la siguiente manera Lo primero de todo Tenemos que ser fuertes Tenemos que saber Por qué hemos tomado esas decisiones O saber o entender Por qué nos sentimos así Siempre hay un motivo Aunque pensemos que no Que es porque nuestro cuerpo Le ha apetecido estar así Siempre hay un motivo Una primera razón Por la cual nuestro cuerpo Ha decidido ponerse En ese estado de ánimo Tenemos que preguntarnos Por qué empezamos a hacer Lo que empezamos Y sobre todo Por qué queremos estar aquí viviendo ¿Cuál es nuestra misión de vida? Recordadla Si ya la tenéis clara Si ya tenéis claro ¿Cuál es vuestra misión de vida? Volver a recordarla Volver a recordar la situación En la que queréis estar La situación idílica Que os apetece estar en ese momento Que en cada etapa de nuestra vida Vamos cambiando Pero a lo mejor En la etapa que tienes ahora Te hace falta recordar Dónde quieres verte el día de mañana Entonces, como te hace falta recordártelo Tío, escríbetelo en un papel Yo este cuaderno Lo reviento a frases De cómo quiero ser el día de mañana De cómo la persona que me quiero convertir No porque se me haya olvidado Y no quiera olvidarme Sino porque me hace falta Anímicamente recordármelo Y motivarme de esta manera Porque no hay ninguna persona externa Que me diga Eh, Sergio Venga Siga haciendo esto Porque vas a llegar A donde quieres llegar Necesito ser yo Ese propio autoamigo Que me dice Vale ¿Ves el camino que quieres seguir? ¿Ves hacia dónde quieres llegar? Pues tío Ahora lo que toca es trabajar Entonces, hazme caso Tranquilo Sé fuerte mentalmente Recuerda por qué empezaste a hacer Lo que haces a día de hoy Hacia dónde quieres llegar Qué es lo que va a tocar hacer Para llegar a esta posición Donde quieres llegar Y sobre todo Paciencia Háblate bien Esta etapa va a pasar Igual que el resto de etapas Que pasan en nuestra vida Esta etapa que estás más desmotivado Va a pasar Y va a volver a pasar Una etapa de ultramotivación Entonces Ten en cuenta que va a pasar Esta etapa Ten en cuenta que son procesos Son partes de nuestra vida Acéptalas Abrázalas Y oye No dejes que una etapa De unos días En los cuales estos pensamientos Son un poco feos Arruinen tu estado de ánimo Incluso tu capacidad O tu potencial De lo que puedes llegar a ser Bueno pues precisamente Eso quería hablaros De la segunda comida Que es que iba a hacer Un batido de proteínas Os lo juro Que siempre lo hago para merendar Vale Para meter un poco de proteínas Y ahora vamos a hacer un batido Con esta nueva proteína Que me ha llegado Que es una proteína de Caramel brownie Veremos a ver Vale Y luego bueno Para enseñaros el resto de cosas Así de rápido Que no quiero molestaros mucho Con la publicidad Os me han traído también Esta proteína vegana Vale De Pink Grapefruit Que aquí tenías la traducción De estos pedazos de brownies De snack Que por cierto Aquí me he abierto uno Y este si que os puedo asegurar Vale Que este es una autentica Maravilla Es así de pequeñito Y está tremendo Y bueno Supongo que también Quieres ver lo que hay en la caja Así que venid conmigo Un momentín Porque vamos a abrirla juntos Vale Abrimos Más cosas Un mix de nuts De nueces Oye Como snack También puede estar guapo Aquí un par de muestras Que esta es de caramel brownie Esta es una barrita De chocolate fudge Que tiene una pintaza increíble 11 gramos de proteína 2 con 3 de 7 gramos de azúcar Un dodge Que es lo que no estamos comiendo aquí Así que lo vamos a meter en la caja esa Un batido De impact protein shake Que también venden batidos así Ya preparados de baileña Por ejemplo Que tiene una pintaza increíble Luego me lo veo Bueno Ya me lo beberé un día de estos Otra barrita De nuts Que esta es de Una barrita De esas energéticas De frutos secos Vale Pues de nueces Vamos a disfrutar de todos estos productos Y por supuesto Vamos a probar ahora El mega batido De caramel brownie Que tengo unas expectativas Brutales De ver como sabe Chicos Se me ha hecho tarde Son las 10 y pico Ya 11 Y la verdad es que he hecho La tercera comida Que nos la he enseñado He comido En una ave No me acuerdo si era Vamos a decir pollo Porque no sé muy bien Exactamente que tipo de avevera Pero vamos He comido digamos Proteina de ese aspecto Vale Con un poco de pan Y poco más chicos Poco más No estoy comiendo mucho más Y ya veis Íbamos ya 100 días consecutivos Haciendo este año intermitente Que por cierto Los 100 días es porque Me di cuenta de otro día Que habían pasado todos esos días Pero es que ya ni os estoy contando Es que no es un reto para mí Es algo que he aplicado En mi estilo de vida Y que me ha ayudado Un montonazo A adaptarse a mi vida Y por la mañana No tener que comer nada Ahorrarme esas calorías Luego las comidas Poder hacerlas Más contundentes Y más saciantes Que ese es un problema Que tenía yo Que a lo mejor Me limitaba de comer Y me hacía sufrir más El hecho de comer 5 veces Poquito Que comer 3 veces Bastante más cantidad Entonces hice ese cambio Y me he ayudado un montón Y luego encima noto Que mi cuerpo Responde mejor Por ejemplo Entrenar por la mañana Hacer un montón de cosas por la mañana Y llegar hasta el mediodía Sin comer nada Es como que noto Que mi cuerpo Ya está funcionando Y lo activas de una manera diferente A que si comieras un desayuno Por la mañana Que ya vas un poco más pesado Al menos es lo que noto yo Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así Apóyadlo abajo con un me gusta Suscribíos al canal Unidos a la familia Notolia Student Y como siempre Os vigilo Y hacer el cambio Adiós